Hola, esto es Historias de la Música y todo lo que hay detrás de las canciones. Hoy, Passy Trees of Green. Se me ocurre pensar que la música tiene algo de mágico y hasta diría yo que de milagroso. Sí, porque son muchas las veces que hemos visto como personas que estaban condenadas a la pobreza, a la marginación, cuando se acercan a la música, todo cambia en sus vidas. Se convierten en personas respetables, hasta admiradas, y salen de la miseria y se convierten en millonarias. Sí, eso es lo que sucedió con un gran personaje de la música al que yo, en la intimidad, llamo Luis. Ya sé que se llama Luis, con acento americano, pero para mí es Luis. Este es mi Luis. Su lugar de nacimiento fue Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos, el 4 de agosto de 1901. Su familia era muy pobre y vivían en uno de los barrios marginales de Nueva Orleans. La miseria de esa familia era extrema, sobre todo cuando el padre, William Armstrong, los abandonó. Su pobre madre, Mary Albert, que lo había tenido con 16 años, no podía prestarle demasiada atención. Y el pequeño, junto con su hermana Beatriz, quedaban al cuidado de su abuela, Josephine Armstrong, que había nacido esclava. Sí, esclava. Fue liberada después de la guerra civil. Su juventud se desarrolló en un vecindario muy difícil, conflictivo. Se vio involucrado en muchos asuntos delictivos. Su educación infantil consistió en vagabundear por las calles y trabajar de chatarrero. Por primera vez notó que lo trataban de un modo diferente. Y, como él contaba, acabó comprendiendo que era por el color de su piel. Alternando sus diferentes trabajos, tuvo la suerte de entrar al servicio de una familia de lituanos judíos, los Kamovski, que le tomaron cariño y lo integraron totalmente en la familia. Eso le hizo descubrir que esa familia también estaba discriminada. Por su condición, de judíos también eran rechazados por los otros blancos. La magia del ambiente de Nueva Orleans, la magia de la música, como decía al principio, hizo el milagro, porque en la familia de Luis no había antecedentes musicales. Pero en las calles de Nueva Orleans se paseaban las bandas. La música estaba por todas partes. Nueva Orleans era música. Y él sintió esa llamada. Le fascinaba el sonido de la trompeta, pero no tenía ni un centavo para comprar una. Así que el señor Karnovski se la compró. Luis Armstrong era de fe bautista, pero en agradecimiento al resto de su vida llevó siempre colgada del cuello una estrella de David en honor a su mecenas. Y hoy día, en la ciudad de Nueva Orleans, existe una institución sin ánimo de lucro llamada The Karnovski Project, que se encarga de proporcionar instrumentos musicales a niños sin posibilidades económicas. En un principio aprendió a tocar la corneta en la banda de un reformatorio para niños negros abandonados a donde había sido enviado en varias ocasiones por delitos menores. Allí, el director del reformatorio y el profesor Peter Davis le recomendaron que aprendiese a tocar la trompeta, que le podía sacar mucho más partido. Y así lo hizo y se empeñó con mucho entusiasmo. A la salida del reformatorio tuvo que trabajar en distintos oficios, estibador de barcos bananeros, vendedor de carbón, repartidor de leche... Pero también empezó a trabajar como músico en cabarets de Storyville, donde estaban concentrados todos los locales nocturnos de la ciudad. Allí conoció a Joaquín Oliver, un cornetista que fue su mentor y prácticamente un padre para él. Eso fue en 1914, y en los siguientes años siguió practicando, escuchando y aprendiendo de otros músicos. Finalmente, entre 1918 y el 19, ya tenía una bien ganada reputación como cornetista. Fue contratado por el director de orquesta Kidd Ori, gracias a las recomendaciones de Joe Kidd, su mentor. Y con esta formación realizó innumerables actuaciones adquiriendo una gran experiencia y conocimiento. De manera que cuando Oliver dejó la formación, Luis ocupó su lugar en la banda de Kidd Ori, que en ese entonces era uno de los grupos de swing más importantes de la ciudad. En 1919, Luis Armstrong se casó, a los 17 años recién cumplidos, con Daisy Parker, una muchacha que se dedicaba a la prostitución, y tomó en adopción a un hijo de ella llamado Clarence. En 1923 se divorciaría por su negativa dejar el oficio. Con ella, en 1922 viajó a la ciudad de Chicago, invitado por Joe King Oliver para incorporarse a su criol jazz band como segundo cornetista. En esa formación, Luis ya llegaría a gozar de mucha popularidad por su forma de interpretar, por su forma de trabajar y su personalidad humana. Y en febrero de 1924, ya divorciado de su primera esposa, se casó con Lillian Hardin, que era la pianista de Oliver. Lillian animó a Luis a que alcanzara mayores metas artísticas y así influyó en él para que se trasladase a la ciudad de Nueva York. Tras una temporada en Nueva York, en 1925 regresó a Chicago, y ahí ya empezó a grabar bajo su propio nombre, para el sello Oki, y produjo éxitos como Potato Head Blues. También otro tema llamado Juggles, haciendo referencia a la marihuana que él consumía con bastante frecuencia. Y un tema muy curioso que se llama Jibijibis, que es la primera muestra de un estilo vocal llamado Skaren, que Armstrong haría famoso, solo cantando sin palabras. Sonidos, sin ningún sentido. Y a mí también me encanta vacilar con este estilo, porque es que es muy divertido. Sí, 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 me encanta. Ya todo iba rodado en su carrera, porque ya no solo era un gran instrumentista, una gran figura del jazz, sino que se había convertido en un genio del entretenimiento en general. La gente se divertía con él, su risa, ese pañuelo tan típico en sus actuaciones, esos sudores que acababa bañado como si saliese de la ducha. Todo lo hacía espectacular. En 1938 se divorció de Lillian Harding. Sus relaciones no acabaron demasiado bien. Ya no se entendían. Ella dejó la banda tras su divorcio y se hizo modista. Después puso un bar que no le fue especialmente bien. Dio clases de piano y, curiosamente, murió tocando el piano en un homenaje a su ex marido. El mismo año de su divorcio, contrajo matrimonio con Alfa Smith. Un matrimonio que duró hasta 1942, aunque se separaron también en no muy buenas relaciones. Parece que, después de cada divorcio, siempre tenía prisa por volver a casarse porque no había hecho más que terminar su relación con ese último matrimonio que ya se estaba casando en 1942 con Lucille Armstrong, con quien estuvo hasta el final de sus días. Esta relación sí fue la definitiva. Pero también tuvo otra Lucille, Lucille Switz-Preston, con quien, al parecer, sí tuvo una hija biológica llamada Sharon. Nunca la reconoció en vida, pero sí quedó el testimonio de unas cartas y unas grabaciones que él le dirigía tanto a la madre como a la hija, que expresan mucho cariño por ambas. Incluso a la niña le cantaba canciones de Cuna, Uncle Satchman, Lullaby. Estas cartas y grabaciones han salido a subasta, no sé si ya se habrán vendido. Y hablando de otra clase de grabaciones, vamos a recordar algunas de las que le dieron sus mayores éxitos. Now when the saints When the saints Go marching in Go marching in Yes I want To be in that number Hold me close And hold me fast The magic spells You can't When we were dancing And you dangerous Come near me Just a jack night As my youth did No sun snap fellas Find an empty lap I see trees of green Let's go to the Christian Hacia la mitad de su vida se dedicó más a cantar que a tocar la trompeta por la sencilla razón de que su forma de interpretar con ese instrumento le producía unas laceraciones en los labios que no le permitían tocar con facilidad esas laceraciones esa forma de su boca es lo que provocó que se le conociera con el apodo de Satchelmouth que quiere decir boca de bolsa y así le llamaban y así le llamaban con la abreviatura Satchmo y cantando y tocando la trompeta de 1923 al 2006 grabó 31 álbumes participó como actor en 7 películas y se recorrió el mundo en loor de multitudes tocó y cantó con grandes artistas como Bing Crosby Duke Ellington Betsy Smith y especialmente con Ella Fitzgerald en 1964 desbancó de lo alto del Billboard Top 100 a los Beatles con su canción Hello Dolly y eso lo hizo cuando contaba 63 años y batió el récord al ser el artista de mayor edad en conseguir el número 1 Bien, podría contaros muchas más cosas sobre este extraordinario artista pero no he pretendido hacer una biografía exhaustiva sino simplemente recordar que un 6 de julio de 1971 a los 69 años nos dejaba ese genio de la música llamado Louis Armstrong su corazón que sufrió un infarto no aguantó más después de una vida en la que compartió su arte con todo su corazón y yo os doy las gracias de todo corazón a quienes os acabáis de suscribir y ya que lo habéis hecho pues darle a la campanita porque así os avisarán de las novedades y comunicárselo a vuestras amistades no dejéis de hacerlo y el mochi like ah sí porque así sabrán que os ha gustado lo que habéis visto y la campanita os la voy a presentar un poco como lo haría mi amigo Luis hasta la próxima